Dale, sonríe, sonríe malo como sonríe Hazte para allá Bueno, mi nombre es Carlos Lemus Mi cargo es Ferente de Producción de la Cervecería Cure La cervecería es de Inter-Normal, en Santiago En este momento estamos tirando tres variedades de cervezas Una Golden Age y una cerveza rusa Una cerveza la Stout, que es negra Y una cerveza roja, que es negra El día sábado vamos a tirar una cerveza distinta Que es una cerveza súper exótica Y una cerveza muy poco Para toda la gente invitarla a que venga acá a la cerveza Ya con 34 gramos de calor Para que venga a probar esa cerveza muy especial Y estamos pensando acá en este momento Como toda la recepción del público con la cerveza Vení muy buena, muy buena Si bien tanto era alta como esperábamos el día de hoy Yo creo que la rubia es la que más sale Yo creo que la rubia es la que más sale Y la rubia es la que más sale Ah, pues yo creo que la que más sale Si, va a salir de ahí Ya, me va a salir de ahí Ya, me va a salir de ahí Un poco, un poco Vale, gracias Eh, salud 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 ¡Landoría! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora una foto Estaba grabando el biz ahí ¿Pero no? ¿Soy de los Florianos? ¿Vos también? Sí ¡Oye, puro güero! ¿Qué estabas haciendo acá? ¿Qué estabas haciendo acá? ¡Gatos! 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 ¡Suscríbete al canal!